Esta es la parranda, que yo le decía, esta es la parranda, que yo le decía que al nacer el niño ella amanecía, que al nacer el niño ella amanecía. El que no se alegra es Paco a Florida, es porque no tiene placer en la vida, es porque no tiene placer en la vida. Regula mi sello, con su camarita, regula mi sello. Con su camarita recoge la muestra de mi margarita, recoge la muestra de esta parrandita. El que no se alegra es Paco a Florida, es porque no tiene placer en la vida, es porque no tiene placer en la vida. El que no se alegra es Paco a Florida, es porque no tiene placer en la vida, es porque no tiene placer en la vida. El que no se alegra es Paco a Florida, es porque no tiene placer en la vida, es porque no tiene placer en la vida. El que no se alegra es Paco a Florida, es porque no tiene placer en la vida, es porque no tiene placer en la vida. El que no se alegra es Paco a Florida, es porque no tiene placer en la vida. El que no se alegra es Paco a Florida, es porque no tiene placer en la vida, es porque no tiene placer en la vida. El que no se alegra es Paco a Florida, es porque no tiene placer en la vida. El que no se alegra es Paco a Florida, es porque no tiene placer en la vida. El que no tiene placer en la vida. El que no se alegra es Paco a Florida, es porque no tiene placer en la vida. El que no se alegra es Paco a Florida, es porque no tiene placer en la vida. El que no se alegra es Paco a Florida, es porque no tiene placer en la vida. ¡Gracias!